Apoyando esta visibilización que hacen los estudiantes acá de la UNJU, porque la situación es muy dramática en cuanto al presupuesto universitario. Ayer, de la parte paritaria salarial docente, el gobierno ofreció una suma que sigue dejando al salario por detrás de la inflación, lo cual consideramos que tiene que ser rechazada. Y por parte del presupuesto, vos fijate que el jueves pasado, cuando se pegó el pico de evaluatorio, donde el dólar llegó casi a 42 pesos, el presupuesto de la universidad se devaluó casi un 45% si uno lo mide en dólares. Si a eso uno le agrega la inflación, que también va a llegar al 42%, según el gobierno nacional, estamos hablando de un presupuesto que se está encogiendo y los más perjudicados son los estudiantes.